En esta conmemoración del 103 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria en nuestro país, nos deja muchas reflexiones y sobre todo, como lo comentó la maestra, que hagamos no solamente un pacto por la paz, sino también sociedades que impulsen y busquen de corazón hacer entornos en paz. Y sobre todo que esos movimientos armados que le han dado historia a nuestro país, que no hayan sido en vano, que como pueblo sigamos levantando la voz, que nadie nos calle, que no regresemos a esos tiempos oscuros donde solamente unos cuantos acaparaban el poder, la coyuntura social, la coyuntura dentro de los medios y sobre todo que sigamos construyendo entornos por la paz, por los más pequeños, por las futuras generaciones y sobre todo haciendo del aprendizaje y la educación el pilar más fuerte para que la sociedad de Huejotzingo se siga transformando y abriéndose brecha en esta cuarta transformación de la cual actualmente todos somos partícipes. Sin duda alguna, la revolución nos heredó una importante historia y sobre todo un gran ejemplo de cada una y uno de los revolucionarios. Hoy sabemos que para alcanzar el desarrollo nacional es necesario ver en la unión la única fuerza transformadora que nos consolida como una mejor nación y como una mejor ciudad. Y me queda claro que mientras no tenga una disciplina es muy difícil, muy difícil poner a prueba y ejercitar este tipo de evoluciones. ... El ... Así es, este deporte de las escaramuzas va a estar muy padre. Y bueno, pues, Yair, saludos, Yair, gracias por tu participación, gracias a los charros, la Asociación de Charros de Hueco Tingo, y me comentaba Yair en una junta previa a Edgar, dice, también vamos a llevar un remolque de pequeños que están iniciando en la charrería, y veo que ahí vienen, aunque sentaditos, pero son los futuros charros de México, digamos así, ¿no?